Vamos arriba Alan por la espalda 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 Transmitiendo desde Altair Edificio, calle Salterain Parque Rodó Montevideo, Uruguay Buenas noches Buenas noches, buenas tardes Gracias A Culto Por invitarnos Por darnos esta posibilidad De transmitir para ustedes Mi hermano El Tuca Fermín quien les habla Gracias por unirse Gracias por estar Vamos a hacer la primera canción 10 AM Llegan los bomberos Otra mañana que Mi cuerpo es un incendio Ellos sugieren que Pare con la música Maldi no entiende La música no llueve El día de los muertos Tuve una revelación Mi mujer se fue a la playa Me dejó Por un tiburón El trópico de cáncer Se terminó Colgado de una aleta Navegamiento Maldi no entiende ¡Woo! Tengo un amigo, él dice en el intenso Domingo en la cancha, juramos no drogarnos más Hice un juramento y no voy a fallarle No voy a drogarme, yo no juro por mi madre No voy a drogarme, yo juro por mi madre No voy a drogarme más, yo juro por mi madre No voy a drogarme más, yo juro por mi madre 7FM, camión de coraceros La PC en el estofago se me atoró Somos el 10FM, pare con la música Mami no entiende, la música me sube Mami no entiende, la música me sube Ustedes no entienden, no, la música me sube Ustedes no entienden, no, la música me sube Llueve, 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 llueve El gel,va, llueve, lluvia, llueve, llueve El gel, lluvia, llueve, llueve alczęve Y cuando llega, nadie lo frena Lo vimos, sin control Lo vimos, sin razón Pedimos, compasión Por el santo que llueve y aceleró Y cuando pisan, no se desesperan Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no, no tiene freno cuando conduce Santo no, no tiene freno cuando se conduce En la noche los argentinos no conocen nada parecido En los bares los brasileros nunca vieron nada igual Santo no, no tiene freno cuando conduce Santo no, no tiene freno cuando se conduce En la noche esos chilenos nunca vieron nada parecido En los bares los alemanes no conocen nada que se compare Frío, qué calor, camino hacia el sol Ruido del motor Llega el santo y muere como un ciclón Y cuando llega Nadie nos frena Vamos Santo no, no tiene mi voz, no se casa con nadie Santo no, no tiene mi voz, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Buenas noches, tardes, buenas tardes, bueno Si, es una tarde, lluviosa y fría Yo, pensé, que ya no podía Y, quizás, sombras me escondían Corazón, corazón seguía Puede ser que algún día el amor volverá Si, en las noches químicas y frías La luna te enloquecía Y, la ansiedad por dentro te roía Corazón, corazón seguía Puede ser que algún día el amor volverá 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 ¡Gracias! Puede ser que algún día el amor Puede ser que algún día el amor ¡Volverá! ¡Volverá! En mis redes un espasmo Soy yo y estoy dando asco En la tele están dando Un partido que parece un fiasco ¡Mamá! ¿Qué será? Lo que nos va a resucitar ¡Papá! ¿A dónde vas? ¡Voy a buscar mis dientes! ¡Tan a decir! ¡Es mejor que pedir! ¡El libro! ¡Un proyectil que impacte a mí! ¡Donde nunca sentí! Radioactivo, en todo caso Tengo el ritmo pero voy despacio De championes en la cama Por fuera de su panorama ¡Mamá! ¿Qué será? Lo que nos va a resucitar ¡Papá! ¿A dónde vas? ¡A la farmacia en frente! Antes de ir al cajón Quiero probar lo mejor Un proyectil que impacte ahí Donde nunca sentí ¡¿Qué? ¡Papá! ¡Ah! Están dando mal Mamá, ¿qué será lo que nos va a resucitar? Mamá, ¿qué será lo que nos va a resucitar? Bien, 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 gracias, gracias, gracias Vamos a hacer ahora, vamos a pasar a la parte de la feria ¿No? Tenemos esta noche, bueno, a voluntad, a voluntad Estamos acá viendo la posibilidad de hacerles unas buenas gangas Que ustedes pueden adquirir por cómodas cifras Y que de alguna manera también será una forma de cooperar Hablan por la espalda en estos momentos de, bueno, el parate de la crisis y todo lo que quieran saber Para Z1500 es la historia de la banda, la biografía, los relatos, micro relatos Escrito por quien les habla La edición es de estuario, esta es la segunda edición La primera se agotó, la segunda va en vías de Estamos vendiéndolo, lo pueden pedir por acá Se lo van a contactar con ustedes O pueden escribirnos directo, 200 pesos si lo marcan esta noche 200, era 250 Este va por 200 pesos Tienen que poner quiero Tienen que poner quiero Y nos contactamos con ustedes, al que quiera Así que está, y después lo retiran por culto y todo Así que está, tenemos un par de libros para el que quiera Se van a retirar por culto Hoy estamos haciendo primero el deal Ahora vamos a ir con la segunda La segunda oferta, ofertón El ofertón de Alan por la espalda Acá, esta es la manera COVID de hacer esta feria Tenemos el disco Sangre Edición Compact Disc ¿Cuánto está ese, Tuquita? Tenemos dos versiones La versión uruguaya y la versión internacional Por hoy, dos gambas Dos gambas, dos gambinis Bueno, bueno, digan quiero, digan quiero Que esto no va a pasar seguido Y también CD El CD de afuera Último lanzamiento de la banda 2019, fin de 2019 Por Little Butterfly Records Le quiero mandar un saludo A la gente de culto Al Pache A Nachito A todos los que están Y las que están mirando Ahí veo que está Sebastián Laera Conectado Ojos Corazón Campodónico Lulín 15 Abra por la espalda Bueno, está la gente Bueno, seguimos Tenemos el 7 pulgadas Compartido con Que tiene el tema Hay una chica en mi camino Compartido con Juan Wouters Y del otro lado La versión de despedida De la banda Figueroa Brasilera Little Butterfly Records Y este está 100 pesos 100 pesos Un por hoy Una gana Pará Y hoy vamos a hacer Otra Una ñaquera Pará, pará Pará Y falta uno más Y ahora seguimos tocando Este es el Vinilo de afuera Esto es una joya Parece más chico Pero es un vinilo Un LP Y está a 800 pesos 800 pesos Bueno, vamos a ir tocando Ahora Digan quiero Y es de ustedes Después les hacemos Las indicaciones De cómo adquirirlo Directamente Sin mucha tranza La tranza es esta Mira lo que hay acá Ojo, ojo Bueno, puede ser Tenemos acá Algo que capaz que El premio graffiti El premio graffiti Lo estamos Por el álbum El álbum Mejor álbum del año Por el voto de la gente Sí Entonces Esto se remata Se remata Escuchamos ofertas Estamos escuchando ofertas Es el original Está un poco oxidado El premio graffiti Se remata Se remata El premio graffiti Se escuchan ofertas Arrancamos de abajo Capaz que lo mínimo Que pueden ofertar Por el graffiti Son 500 pesos No, no No, no Más arriba Más arriba Vale un poco más Vale un poco más Bueno Vamos a cantar Para la gente Que está conectada Esta es una canción De nuestra banda preferida Que se llama Ramones Pará Tengo la letra a la mano Porque hace tiempo Que no canso Los apuntes ¿Estamos? Vamos Bueno Acá Voy Una canción de amor Acá que estoy medio desafinando Un segundo Bueno Así que ya sabe Hay remeras también A la venta Acá mientras el truca Afina También estamos vendiendo ¿Cuánto vale esta? 500 pesos 500 pesos La remera De afuera Consulten talles Consulten talles Esta por ejemplo Es un talle L Este Fino diseño Fino diseño De tapa Arte de disco Afuera Hecho por Este Little Butterfly Records El álbum Vamos Un abrazo Para el Pagual También Para Fio Mi amigo Que también esta semana Cumplió años ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fio Liércí a tu Por O ¿Cuál es? Ahora Por ¿Cuál es? I don't love you anymore What do you want to talk to me for You should have just let me walk by Memories make us cry In the morning I'm at work at town My boss, he tells me That I'm doing fine When I'm coming home Whiskey bottle, movie on TV Memories make us cry And I'm alone Just me Just me Questioningly That I don't love you anymore What do you want to talk to me for You should have just let me walk by Memories make us cry Whiskey to close Forcer into view Yes, I said you're a girl That I Once May have you Questioningly And her eyes Look at me And then she spoke Are you someone I used to know And weren't lovers A long time A long time A long time A long time So We're going to talk to you 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 How to talk to you My love Solo Vos Haces Que el dia te quieras 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 ¡Ah! 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 Ahí te vas, sola por la vereda, caminando y radiando amor. Sola vos haces que el día te quiera Que el día te quiera, que el día te quiera Ahí te vas, sola por la vereda Caminando, chao mi amor, chao mi amor Sola vos haces que el día te quiera Que el día te quiera, que el día te quiera ¡Aluís! Mi amigo no murió Un solo cambio de dimensión Nos inspira desde ahí Lo hacía antes de partir Ahora su cara es el sol El otro día se sonrojó Cuando su gente lo traicionó Porque no tiene más corazón Mi amigo se expandió En la playa verde De donde partió Seguimos hasta ahí Abrimos las manos Lo vimos subir Ahora su cara es el sol El otro día se sonrojó Cuando su gente lo traicionó Porque no tiene más corazón Ese tema es una canción que hicimos en el disco Macumba para un amigo Luis Núñez que fue un gobierno fue parte de la banda en el comienzo y que bueno tuvo un accidente y falleció en el año 98 y siempre está en nuestros corazones y siempre va a seguir siendo parte de Habla por las Patas el himno del incendio a ver si agitan ahí en las casas que están todos quietos a ver si no hacen la medialuna al costado del escenario y se animan a acercarse a ver todo sudado la casa se prendió fuego las paredes ardieron el fantasma de nuestro amor me visitó en los sueños mi cabeza es un caos pero no vamos a activarlos el año viejo nos te derribaron para el futuro resucitamos tengo un tatuaje un tatuaje quemado una botella en la mano y voy directo a la redención a ver a mis hermanos ahora, 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 gritamos el himno del incendio el himno del incendio el himno del incendio y nos vamos a encontrar cuando suba la canción cuando suba somos el himno del incendio somos el himno del incendio somos el himno del incendio de noche viene la fiebre de noche tiemblan los dientes hay un espíritu en la habitación con cara de serpiente vamos a ver el pasado cruzamos la frontera llegamos sucios a una celebración de melodías negras vamos a ver que encontramos cuando abrimos cuando abrimos la puerta casi perdimos nuestro corazón pero nos dimos vuelta ahora, ahora, gritamos el himno del incendio los que se agitan en el calor son los que no están muertos son los que están despiertos son los que están despiertos son los que están despiertos humo rojo va a volver y nos vamos a encontrar cuando suba la canción y empecemos a sudar somos alcohol somos alcohol Mi cabeza es un caos, camino a la redención Mi cabeza es un caos, camino a la redención Camino a la redención Camino a la redención 26 No sabemos como viene la venta Acá tengo una salsa, una salsa picante Como estamos en tiempo Es una salsa como siracha Vida de Vietnam 20 minutos y una sola calle Viaje que hice en el mes de enero Ahí tienen, Chin Su esta salsa se remata se remata puede ponerle precio está muy buena es bastante dulce bastante picante pero no tan picante como la sriracha es algo que no van a conseguir nunca es una ganga máxima oferten bueno se despertó mateo sin ningún tipo de bebida estrés que va a ser 5 años de esta remera también esta remera de san jorge la emblemática a cuánto está esta tupita 500 pesos 500 pesos o sea este es el estampador santa cruz y todas estas las estampos la propia sed y está ahí está hay una sola remera no uso de la gente le gusta el uso pero hay remera tiene que decir quiero quiero y ya hay dos y dos ahora 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 atrás No queda más nada, ya ofrecimos todo. Para el Rafa Rey fue esa. Y para la banda del oeste. Se me cago el tapabocas este que salió carne. No, salió un huevo. Bueno, vamos a tocar. ¿Quién queda ahí vos? Quedan ahí, quedan a una gente. El cachito del bosque. Cachatores, Flor Pereira. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, dale. Están ahí. La última canción. ¿Queda alguna sola? Pará, ya que está. ¿Puedo hacer dos? ¿O no? Bueno, no van a pedir otra. Pero no, ¿cuál otra? ¿Es soga? No, no, está bien. Bueno, dale. No importa, no importa. Vamos con esta, dale. ¿Falta algo? ¿Vender algo más? No. Bueno, gracias. Gracias por comprar. Bueno, esta canción se la quiero... La vamos a cantar juntos, ¿no? Al final. Se la quiero dedicar a mi amigo que... Que bueno, que tuvo la... generosidad de darnos las... De pasarnos los acordes. Bueno, está toda la familia. ¡Es la luz! Bueno, vamos con esa, tu quita. Vamos. ¿Le mandaste? Sí, por eso, para Juan. Ahí va. Para el amigo Juan. Vamos. Pedimos silencio en los celulares, por favor. Al público presente. Bueno, esta... Que no haya bocina ni nada. En la casa la siguen con palmas. Con palmas. Ah, nada más. Vamos. Dale, tu quita, dale, dale, dale. Bueno, vamos. Escucho mucho, suena retrucho, un cungurucho en helado de miel. Hay gente afuera, son de otra era, y es que es de madera toda su piel. Y como el viento, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí. Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar. Me encantaría sacar la ira y sin una mira a alguien matar. Pero no puedo, no tengo dedo, para apretar gatillo y matar. ¡Ey, ey! Cucho mucho, suena retrucho, un cungurucho en helado de miel. Hay gente afuera, son de otra era, y es que es de madera toda su piel. Y como el viento, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí. Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar. Me encantaría sacar la ira y sin una mira a alguien matar. Pero no puedo, no tengo dedo, para apretar gatillo y matar. ¡Gracias! 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 Escucha,keley! Escucho mucho, suena retrucho, un cunguru… Yo no puedo, yo no puedo, ellos se metieron dentro de mí Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar Me encantaría sacar la ira y sin una mira a alguien matar Pero no puedo, no tengo dedo para apretar gatillo y matar ¡Eh! ¡Dale cual! ¡Aguante!